Y solo la miré, me miró, se me hace señal, se me acercó De momento estamos los dos, en lo oscuro besándonos Y me pidió calor, que ella quiere calor Y me dijo sin ropa, que quiere hacerlo sin ropa Y me pidió calor, ella quiere calor Y me dijo sin ropa, que quiere hacerlo sin ropa Quiero el calor, que la soporte, que la vide, que la azote, que la meta sin perdón Que la ponga a mirar pa'l norte, mezcla de bebida eléctrica Yo tengo la química pa' ponerte histerica Y me pidió calor, que ella quiere calor Y me dijo sin ropa Que quiere hacerlo sin ropa Y me pidió calor, ella quiere calor Y me dijo sin ropa, que quiere hacerlo sin ropa Y me dijo sin ropa, que quiere calor Y me dijo sin ropa, que quiere calor Que quiere hacerlo sin ropa Y me dijo sin ropa, que quiere hacerlo sin ropa Y me dijo sin ropa, que quiere hacerlo sin ropa Y me dijo sin ropa, que quiere calor Y me dijo sin ropa, que quiere calor Y me dijo sin ropa, que quiere calor Y me dijo sin ropa, que quiere calor